Yo estoy sentado aquí, él está sentado al lado mío y salta, salta a dar órdenes detrás de Gregorio. Incluso muchas veces se subía por encima del entrenador en cuanto a las explicaciones que daba. A ver, había tenido muy buenos entrenadores. Ya empezaba a tener mucha información en mi cabeza y cuando me tocaba no jugar, que estaba en el banco, no elegía la mejor manera, porque estaba el entrenador ahí, pero era lo que sentía. Se veía ya que tenía dotes de entrenador mientras jugaba. Y te ordenaba, y te alentaba de atrás, y ahora vamos a presionar. Bueno, eso era él. Hubo mucho tiempo de libero, pero ya no era el jugador en la anterior etapa. Ya tenía 33, no era un niño, y el entrenador empezó a alternarlo, y él ya andaba un poquito como a todos los futbolistas les pasa. Y ni siquiera iba al banco, ¿viste? Entonces yo decía, pero, escuchame, tan malo puedo ser, porque ni siquiera puedo ir al banco, ¿viste? Entonces ya empecé a entender de que, bueno, había que buscar otra opción. Diego no era un jugador, no era un jugador para tener en el banquillo. Diego quería jugar siempre, quería jugar siempre, quería jugar siempre. Y la misma charla de claridad para firmarlo fue para irse. Yo no quiero ser un problema ni un lastre, y en dos minutos también terminamos. Poder despedir a los tipos que le dieron cosas al club, eso es inigualable. Y el Atlético de Madrid lo ha construido, lo ha logrado, y hoy es estable. Y a mí me tocó que me reconocieran. La medalla de Dori Briante era el club. El afecto, el cariño, el reconocimiento de la gente con bandera, con camiseta, no se me va a olvidar más. Él representa los valores y la forma de actuar que tiene este club. Momentos emotivos para Cholo Simeone, que saluda ahí a la afición. Y me acuerdo la despedida en el momento donde mi papá empezaba a saludar a toda la gente. Es el único momento que más me acuerdo de mi papá un poco triste. Estuvo más triste cuando se despidió ahí que cuando se retiró cuando fue jugando al jugador. Acá estaba saliendo de su casa. Fue espectacular. No había palabras para poder expresar lo que sentía por dentro. ¿Te vas a seguir siendo futbolista y volverás como entrenador? Esa es la idea, la idea de seguir preparándome. Creo que cerrar el ciclo en Argentina me va a ayudar para juntar toda la experiencia adquirida aquí en Europa. Y en esta última etapa de futbolista en Argentina va a terminar de reencontrarme con mis raíces. Y esto me va a ayudar mucho para el futuro. Gracias Diego, hasta siempre. Venga, hasta luego. Tenía yo un cierto cosquilleo de que él iba a volver de alguna manera. Me dolió porque, como siempre te digo, al final nunca me quiero ir de donde estoy. Pero sabía que me tenía que ir para volver. Este es el carnet intacto de Diego Simeone, socio de Racing Infantil, los viejos carnet, con su número y en aquel momento su cuota al día. Fernando es una persona muy importante en mi carrera como entrenador. Es un seductor, digo yo, porque tiene una sensibilidad. Termina tu carrera en el equipo que sos hincha, le dije, porque es lo más lindo que le puede pasar a un hombre de sentimientos de fútbol. Fue una alegría enorme y más sabiendo que volví a Racing, porque es el club de lo nuestro. Tengo una situación dura con él ahí, que soy el encargado de decirle que ya no daba más para el fútbol. Y él siempre lo recuerda. Le dije, mira Diego, te costó los últimos seis meses, estos seis meses te van a costar muchísimo más. Fue duro decírselo, pero alguien se lo tenía que decir. Y a lo largo de estos 15 años yo siempre le dije la verdad. Mi mente estaba puesta en que él era el futuro técnico de Racing. Me dice, bueno, es el momento. De Cholo, es ahora. Dice, bueno, ¿qué tiempo tengo? ¿No? El domingo que viene, le dije. Es ahora. Es ahora. No puedo dejar pasar esta oportunidad. El equipo tiene problemas y yo tengo una expectativa enorme. Sinceramente, confío, como lo dije estos últimos días, en que acá hay mucho más de lo que se está dando. Nunca pensé que iba a ser de un día para otro el cambio, ¿no? De jugador, sacarse los córteros y ponerse los largos de técnico. Yo estando en Montevideo, él me llama. Digo, venite para Buenos Aires porque hay una opción seria de agarrar Racing. Ya le dije que sí. Y yo le contesté, esté donde esté voy a venir. Me gusta la idea. Creo en vos. Y él viene con un pendrive y sin bolsito, nada. Llego y me dice, ¿y la valija? ¿Qué valija? Mi valija es esto, el pendrive. Yo a la noche me vuelvo, tengo pasaje de vuelta. Nos juntamos con Fernando Marín, tenemos una charla y había que empezar. Había que empezar. Digo, pero Chelo, es una cosa elemental, me tengo que volver a Uruguay. Yo no tengo ropa, no tengo ropa interior. Vos te quedas acá y allá el profe Ortega tuvo que ir al shopping a comprarse su ropa interior, su ropa. Fíjate vos lo obsesionado que es como el día de hoy. Fue divino, fue divino porque nosotros perdemos el primer partido con Independiente, dos a cero. Tiene el Kunce, viene el segundo, el cumple del segundo. ¡Gol! Salimos rodeados de policías. Diego salió mal también, a pedradas. Primero tres partidos los perdimos. Fue tremendo el comienzo. Aparece el partido con Rosario Central. Perdíamos uno a cero. Y entré en el entretiempo y creo que le dije todo lo que nunca volví a repetir a un grupo en un vestuario. Y a partir de ahí, la verdad que el equipo empezó a andar bien. Empezó a sacar buenos resultados y faltando tres fechas, me llama la gente nueva que iba a entrar al club, porque Marín estaba dejando el club. Y bueno, me llevan a un hotel a decirme que al año siguiente no iban a contar conmigo. Y le dije, mira, lo único que yo te voy a decir es que yo voy a ser un gran entrenador. Y el día que me quieran volver a traer, no me vas a poder pagar. Así. Bueno, no estuve tan lejos. Gracias. 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 Gracias.